Pese a la inconformidad de los ciudadanos en contra del aumento a la tarifa del agua y la intención de ampararse contra el incremento total del 60%, el alcalde Manuel Ignacio Acosta reitera que el ajuste a la tarifa es primordial para el organismo de agua de Hermosillo. El presidente municipal precisó que ante las manifestaciones públicas de hermosillenses, los aumentos son un hecho, pues ya fueron aprobados por el Congreso del Estado e iniciarán con un 25% a partir de enero. Es muy respetable la opinión porque evidentemente nosotros estamos tomando decisiones para mejorar Hermosillo y para mejorar las futuras generaciones. Reiteró que estos incrementos van acompañados de mejoras en el sistema hidráulico de la ciudad y que se reflejarán en el servicio a los usuarios en sus domicilios. En estas mejoras se incluye, dijo, el cobro a grandes morosos y empresas, así como el beneficio a quienes viven en condición vulnerable. No podemos seguir en una situación, por un lado, malcobrando el agua y dándole privilegios a quien no debe de tener privilegios. Hemos encontrado negocios que tenían 40 meses sin pagar el agua. Hemos encontrado verdaderamente condiciones que no se valen. Y eso es lo que estamos haciendo. A la gente que merezca y que realmente necesite apoyo, se le va a apoyar. Claudia Gilmedel, Noticieros, Televisa Hermosillo.